Creada con mucho amor, creció Zayda Aide Peña Arcona, una niña que no solo llamaba la atención por su belleza, sino por su carácter dominante y sus actitudes artísticas. Ella formaba un grupo ya desde chiquita y ella me cantaba. Ella nos dirigía, nos ponía a varios de los primos a tocar el instrumento, realmente sacaba hoyas, verdad, o que una ocasión mi tía llegó con, que era una guitarra, una guitarra pequeña, un bandero, unas maracas y cada uno nos daba tal instrumento y ella era la que dirigía, era la que cantaba. Siempre se hacía lo que ella, como ella lo quería.